Bueno, hola a todos, soy Rafa Tropez y esta vez toca el tutorial de DHCP. Bueno, os quitan ahí delante el guión y vamos a empezar haciendo, ¿vale? Nos dice, el objetivo de la práctica es configurar un servidor DHCP que permite asignar de forma centralizada la configuración de red de una serie de clientes. Existirá una máquina virtual que hará la función de servidor DHCP y servidor DNS, maestro y caché. La configuración del DNS, ¿vale? Se actualizará automáticamente desde el servidor DHCP. Este equipo proporciona el servidor DHCP, la interfaz, red, ¿vale? Y al final nos dice que agreguemos un servicio de DHCP, ¿vale? En el que nos dé el nombre de dominio, la lista de servidores DNS, ¿vale? Siendo el primero de la lista, el propio servidor, ¿vale? Y la puerta de enlace. Bien. Una vez configurado el servidor, habrá que comprobar con un cliente que reciba la configuración correcta y que a través de esta configuración tiene acceso a internet. Bien. Aquí hay que hacer, como veis, un enrutamiento, hay que configurar un servidor DHCP y un servidor DNS que actualice dinámicamente los registros host y PTR. Bueno. Vamos a empezar, ¿vale? Voy a empezar comentando, ¿vale? La configuración que tengo en las máquinas virtuales. Tengo un Ubuntu Server y un Ubuntu Cliente, ¿vale? En el Ubuntu Server, como podéis ver aquí, tengo dos tarjetas de red. Una red interna, ¿vale? Que es la que va a estar enlazada con el cliente. Y otra tarjeta de red, ¿vale? Que es la que va a tener salida a internet. Y a la que posteriormente vamos a darle enrutamiento para que el cliente, ¿vale? Que solo tiene una tarjeta de red interna, ¿vale? Pueda salir a internet mediante el servidor. Bueno. Pues lo primero que vamos a hacer es empezar a configurar el servicio, el servidor de HCP. Bueno. Para ello, comento de antemano que yo ya tengo preparado un rango, ¿vale? Nos vamos al fichero de hcpd.com, que es como ya sabéis del tutorial de HCP del año pasado. Bueno, del año pasado. El que hicimos en el primer año, de grado superior. Como veis aquí, pues, tengo la opción rangue, ¿vale? He asignado de las 50 a las 52. Tres direcciones IP. No van a hacer falta nada más que una, ¿vale? Que es al cliente que le vamos a dar la IP. Bueno. Como veis, os lo vuelvo a explicar otra vez, ¿vale? He puesto aquí un comentario. Ambito de red 192.168.00.24. ¿Vale? Esto es un comentario. Y aquí empieza lo que es la directiva para empezar a crear el rango. Bueno. Como tenéis aquí, veis, subnet la 00, ¿vale? La red 00, la máscara y el rango de IP, que es de las 50 a las 52. A decir, tres IP. Bueno. Pues vamos a añadir la siguiente directiva, ¿vale? Como bien dice aquí en el ejercicio, el nombre de dominio, ¿vale? Y para ello, vamos a utilizar la directiva option, ¿vale? Option, domain, name, ¿vale? Y, entre comillas, le vamos a poner el nombre de dominio. Que en este caso es midominio.local, ¿vale? Y esto es la directiva, ¿vale? Esto es lo que tenemos que hacer para agregar exactamente esta opción. Bien, pues ahora la siguiente directiva es la lista de servidores DNS, ¿vale? Pues mediante esta opción, ¿vale? Domain, name, servers, ¿vale? Esta es la opción en la que empleamos para indicarle los servidores DNS. El servidor de HSP le va a dar cliente. Bueno, vamos a poner, por ejemplo, la 192.168.01 y la 02, por ejemplo, ¿vale? Y separado con un espacio y terminando en punto y coma. Y la última, ¿vale? Es la puerta de enlace. Bien, esto es con esta directiva. Option routers, ¿vale? Que es la cual el servidor de HSP le va a dar al cliente la puerta de enlace de sí. Por donde va a salir a internet el cliente. Y después cuando hagamos el enrutamiento se entenderá todo más fácil. Bien. Lo cerramos con punto y coma y por lo pronto ya está. Aquí tenemos nuestras opciones, nuestro rango y nuestras opciones ya, como viene el ejercicio ahí, exactamente bien configurado ya. Bueno, pues ahora guardamos. Y lo que vamos a hacer ahora es preparar el servidor DNS para permitir las actualizaciones dinámicas. Pero antes vamos a probar este cambio, para que, quiero hacerlo todo despacito, para que veáis los cambios, cada cambio para que sirve. Ahora vamos al cliente, ¿vale? Y como veis, el cliente pues tiene ya la dirección 050, que es la que lo he probado ya antes, y tiene la 050 ya dada. Pero no tiene ni puerta de enlace, ni tiene los servidores DNS. Entonces, ¿qué va a hacer? Vamos a renovar la dirección IP. dhclient-r, eth, voy a mirar la tarjeta de red, no recuerdo cuál es, la eth1, perfecto. Bueno, pues ponemos dhclient, que es el comando para renovar la dirección IP, como ya sabéis, eth1, ¿vale? Pero con la opción "-r", equivalente al barra release de Windows, ¿vale? Bien, ya no tenemos IP, ya la hemos desechado, y ahora vamos a renovarla para retomar la nueva configuración. Pues bien, por lo pronto ya está, vamos a ver el fichero resolve, ¿vale? Para ver si la configuración no la ha dado correctamente. Nos dais sample.org, ¿vale? Nos ha fallado algo, vamos a ver lo que es. Pues, vamos a ver lo que puede ser. Creo que ya sé lo que es, ¿vale? Que se me ha olvidado tontamente reiniciar el servidor de HCP, ¿vale? Estoy con la caraja, se me ha olvidado. Ahora que voy a reiniciar el servidor de HCP, quiero daros un dato, ¿vale? Hay una nueva versión del servidor de HCP, y el paquete para reiniciarlo, ¿vale? Se llama de otra manera. Porque yo estuve el otro día intentando reiniciarlo, y digo, ¿dónde le eche está el paquete? Para reiniciar, que no... el archivo que se encarga de reiniciar el servidor de HCP. Y ya no se llama como antes, que se llamaba de HCP, ¿vale? Tabulo y no sale nada, ¿vale? Ahora se llama ISC de HCP Server, ¿vale? Y lo reiniciamos. Bien, ahora nos dice aquí un error. ¿Vale? Nos dice... dice que me falta un punto y coma, ¿no? En la línea 116. Fallito. Si no me equivoco, aquí es donde me falta... Una coma, me parece a mí que es lo que me falta. Semicolon es un punto y coma. O un punto y coma, que no sé lo que me hace falta. Vamos a probar con el punto y coma, ¿vale? A ver si es eso lo que falla. Y vamos a reiniciarlo, ¿vale? Será una coma. Una coma, ¿vale? Y reinicio. Vale, era una coma. Se me había olvidado una coma. Y va a separar los... Las dos... Las dos direcciones IP de... De los servidores de NS. Bien. Ahora vamos a hacer lo que vamos a hacer. Vamos a... A desechar la dirección IP y vamos a volverla a renovar. Bueno, pues... Ya está. Ahora vamos a ver si nos ha retomado la configuración. Y como veis, aquí lo tenéis, ¿vale? Se me había olvidado tontamente reiniciar el servidor de HCP. Y aquí tenemos la configuración, ¿vale? Bueno. Lo siguiente que vamos a hacer ahora, ¿vale? A irnos a la parte complicadita ya, ¿vale? Vamos a preparar el servidor de NS para las actualizaciones dinámicas, ¿vale? Bueno. Para ello nos vamos a... A BIM, como siempre. Al archivo... Al Namescon. Al Namescon local. Bueno, pues nos vamos... Nos vamos a... A etc. BIM, ¿vale? Y vamos a configurar el archivo Namescon local. Bien. Como veis, aquí tenemos... Las zonas, ¿vale? En las cuales... En los ejercicios anteriores... En los ejercicios anteriores hemos trabajado con ellas, ¿no? Bueno. Pues... Vamos a... Lo tenía modificado como clavo, ¿vale? Y lo estaba modificando. Y os voy a decir... Las directivas que hay que poner para preparar las actualizaciones dinámicas, ¿vale? Se me indica el nombre de dónde está el archivo de zona. Tanto de la zona inversa como de la directa. ¿Vale? Bueno. Hasta aquí es lo que sabíamos ya de antes. Bueno. Pues ahora vamos a añadir... Lo primero que voy a hacer es la zona inversa y ahora lo haré en la zona directa. Bueno. Ahora la siguiente directiva, ¿vale? Se trata de... De un fichero journal. ¿Qué hace este fichero? ¿Vale? Pues este fichero que se encarga de ver los cambios, ¿eh? Que se realizan en el servidor de HCP a la hora de cuando viene un cliente nuevo. Es decir, cuando un servidor de HCP da una IP nueva, ¿vale? Este fichero journal registra, ¿vale? Al estar el servidor de HCP y el servidor de NS en el mismo servidor, ¿vale? El fichero journal que le vamos a indicar ahora, indica los cambios para que luego, ¿vale? El servidor de NS inscriba en su archivo de zona los cambios, ¿vale? Pues de esto se trata este fichero. Y se hace con la directiva journal, ¿vale? Y se indica un nombre de un fichero. Vamos a llamarlo, por ejemplo, midominio.jnl, ¿vale? De iniciales de journal, ¿vale? Da igual como lo llamemos, ¿vale? Yo le estoy poniendo nombres técnicos para que quede como... Por así decirlo, bonito. Bueno. Y la siguiente directiva es allow update, que es para permitir la actualización dinámica de qué servidor, pues... De nuestro propio servidor, ¿vale? Le indicamos que es el mismo servidor, la IP del servidor. Si queremos más, pues aquí habría que añadirle otra IP, ¿vale? En este caso solo vamos a permitir la actualización dinámica desde este propio servidor, ya que están tanto de HCP como de NS, están juntos. Bueno. Ahora lo mismo con la zona inversa. Journal. ¿Vale? El nombre inventado, vamos a ponerle inversa, punto JNL. ¿Vale? Y lo mismo. Y lo mismo, allow update. Y la selección IP de nuestro propio servidor. Bien. Guardo. Y el servidor DNS, por lo pronto, ya está preparado para la actualización dinámica. Vamos ahora a preparar el servidor de HCP, ¿vale? Que es lo más, es lo más dificilillo. Bueno. Para eso nos vamos a donde antes, ¿vale? Al servidor de HCP de punto com. Aquí. Y aquí, a partir de aquí, vamos a añadir la directiva para que el servidor de HCP permita la actualización dinámica. Bueno. Voy a añadir aquí un comentario para que se sepa. La actualización dinámica. Bien. Y a partir de aquí vamos a agregar una serie de directivas. ¿Vale? En las cuales vamos a... Vamos a preparar el servidor de HCP para que se esté la actualización dinámica. Bueno. En primer lugar, ¿vale? Vamos a agregar este comando, ¿vale? Os suenará, supongo yo. No, no. No estamos... Aunque parezca mentira, no estamos en el servidor de HCP, ¿vale? Estamos en el de HCP. Y esta es la directiva que hay que poner, ¿vale? Es muy similar... La sintaxis es muy similar, como podéis ver... A la del archivo names.com.local. Bien. Pues aquí le estamos indicando... Que la zona dominio.local, ¿vale? El servidor primario... Es este mismo, ¿vale? Simplemente eso. Ya está. No tiene... No tiene otro fin. Y lo mismo con la zona inversa. Zona... ¿Cómo se llamaba la zona? Vale. 0.168.192.in-addr.arpa. Punto. Vale. Voy a ponerle también aquí... El punto. Esto más que todo para indicarle al servidor de HCP, perdón. Cuales van a ser las zonas, las zonas DNS, más que todo. Y lo mismo. El servidor primario va a ser... 0.168.188.0.1. Bien. Con un punto y coma al final. Bien. Pues... Ahora lo siguiente... Son... Otros comandos, ¿vale? En los cuales... En los cuales... Vamos a... A permitir estas actualizaciones. Bien. El primero es... DDNS... Dynamic DNS... Updates... Updates... On. Se sobreentiende lo que hace esta directiva, lógicamente. No... No creo que haya falta que la explique, pero vamos. Actualizaciones dinámicas DNS... On. Encendidas. Lógicamente. Bueno. DDNS... Guión... Updates... Estiles... Interim. Esta es para indicarle el tipo de actualización dinámica. ¿Vale? El estilo de actualización dinámica que es Interim. ¿Vale? La siguiente es... DDNS... Domain... Name. ¿Vale? Para indicarle el nombre de dominio. ¿Vale? Que va... Que en este caso es... MiDominio. PuntoLocal. Bien. Y ahora la siguiente es... Ignore. Client. Updates. ¿Qué hace esta directiva? Esta directiva lo que hace es... Que a la hora... De que los clientes pidan una IP... El servidor de HCP se encarga... De que el cliente no infiera en el servidor... A la hora de escribir los registros a IPTR. Es decir... Nosotros podemos indicar que el servidor... El cliente, perdón... Le trafiere los datos... Para luego escribirlo en el... En los registros... En... Entonces, pues... Esto en esta directiva le indicamos que es el propio servidor que va... Se va a encargar de hacer esos cambios. Bien. Ahora lo siguiente. Y lo siguiente es... Configurar el cliente... ¿Vale? Para que cuando el servidor de HCP... Le pida los datos... El servidor... El cliente... Le dé... Tanto su home name... Su... Dirección... La dirección IP... Que quiera solicitar... En el caso que quiera solicitarla... El nombre de dominio... Etcétera, etcétera. ¿Vale? Ahora vamos a verlo con más determinación. Bueno. Pues aquí... Está todo... Está todo preparado... Para... Todas las decisiones dinámicas... Dinámicas. ¿Vale? No estáticas. Dinámicas. Para las estáticas... Después están otros comandos... Que después lo explicaré. Bien. Guardamos... Y ahora nos vamos a ir al cliente. Bien. Una vez en el cliente... Ahora nos vamos a ir... Al fichero... Nano... Barret c... DHCP... Creo que es DHCP... DHclient.com... Si no me equivoco, ¿no? Exactamente. Bueno. Pues aquí... Es donde... El cliente... Le va a enviar... Sus datos... Para que el servidor DNS... Los escriba. ¿Vale? Bien. Vamos a empezar... Por un comando... Llamado... Send, ¿vale? Send... Como en inglés dice... Enviar, ¿vale? ¿Qué vamos a enviar al cliente? Por lo primero... La sentencia... FQDN... FQDN... Que significa... Nombre completamente... Completamente cualificado. ¿Y cómo... ¿Y cómo va a ser? Pues... Es... Hotname, ¿vale? Ahora miraré el hotname de este equipo... Que no sé cuál es... Pero para que lo veáis ya... Y... El nombre de dominio... ¿Vale? Y... Y ya está. Bueno. Voy a guardar... Voy a ver el hotname que tiene este equipo... Vale. Rafa11. Perfecto. Ahora solo tenemos que añadir aquí... Rafa11. Y ya está. ¿Esto qué quiere decir? Pues... Esto es... A la hora de... Escribir el registro... Esto es lo que va a escribir... El servidor DNS... ¿Vale? Esto es lo que va a escribir. Bien. Ahora... La siguiente es... Enviar... FQDN... ¿No? Client... Update. ¿Vale? Lo establecemos a True. ¿Vale? Esto es lo que ya he dicho antes... Que el cliente no... Inciera la... En la actualización dinámica. ¿Vale? Y la siguiente es... Enviar el FQDN... Actualización del servidor... ¿Vale? Ok. ¿Vale? Y la última es... Para que... Esto le indicamos... Que... Que la información... Que le tenga que enviar el servidor... Se la envíe en texto plano. ¿Vale? Sin codificación. Si le ponemos True, Pues la envía codificada. Lógicamente. Bueno. Guardamos. Y... Y ya está. Bueno. Bueno, pues vamos a probarlo. Todo. A ver si... A ver si funciona. Esperamos que sí. Y... Nos vamos a ir al servidor. Lo primero vamos a empezar a iniciar todos los servicios. Empezamos con el DHCP. Vamos a ver si no... Esperamos que no haya ningún problema. Lo para. Y lo enciende bien. Bien. Con el servidor de HCP... No había ningún problema. Vamos a ver con el DNS. Que tampoco creo que haya ningún problema. Me he equivocado. Hay que ver. Las causas que me confundo. Vaya tela. Bueno. Pues... Ya está. Servidor de N6 de DHCP reiniciado. Ahora solo falta... Renovar la concesión. Para que... Escriba los cambios. Bien. Vamos a ver. A ver si suerte. Renovamos. Ya está renovado. Y vamos a ver si se han hecho los cambios. Bueno. Y... ¿Cómo lo vamos a probar? Pues... Sencillamente con el comando HOT. O con el comando NSLUK. Vale. Vamos a probarlo. A ver si nos resuelve. Bueno. Vamos a poner NSLUK. RAFA11. Y esta. Que es nuestro... Vamos a ver si nos da IP. Pues aquí tenéis. ¿Veis? Porque... Da lo mismo... A ver si me explico. Os preguntaréis. ¿Por qué he puesto nada más que RAFA11? Y no he puesto RAFA11.midiminio.localien. Pues por esto. Ya que nuestro servidor de HCP... ¿Vale? Lo hemos hecho tan completito. Pues... Como nos ha dado el dominio. ¿Vale? Y los servidores. DNS. ¿Vale? Pues no hace falta poner el nombre completo ya. Como aquí lo tiene. Indicado que en qué dominio vamos a trabajar. En qué dominio DNS vamos a trabajar. Pues... Por eso no hace falta... Indicarle el nombre completo. Solamente el nombre de HOT. ¿Vale? Que es RAFA11. Y lo mismo... Con la zona... Con la zona inversa. ¿Vale? Le decimos que IP es esta. Y nos dice... Nos dice el registro correspondiente. Y como veis pues... Este apartado ya lo tenemos... Ya lo tenemos terminado. Bueno, pues ahora lo siguiente es... Vamos a empezar con otra parte. Vamos a... Lo primero es esto. Vamos a crear una reserva. ¿Vale? Y vamos a empezar como... Que se aplique lo de la actualización dinámica... A una reserva. También. ¿Vale? Para ello vamos a empezar creando la reserva. Bien. Como ya recordaréis. ¿Vale? Con la directiva host. ¿Vale? Y... Un ejemplo. ¿Vale? Le ponemos RAFA11. Que es como buscar el hostname que tiene nuestro cliente. Que es la cual le vamos a preparar la reserva. ¿Vale? Le ponemos a poner que queramos. Abrimos llave. Y... Cerramos llave. ¿Vale? Vamos a empezar a imitar la primera directiva que es... Hardware. Ethernet. Y ahora nos vamos al cliente y miramos... Y miramos la... La dirección IP. La dirección MAC. Perdón. Confi. ¿Vale? Y aquí la tenemos. Vamos a copiarla... Vamos a copiarla desde aquí. Bien. Pero no equivocarme como en Windows. 0.8. 0.0. 27. 0.5. 54. Cd. Bien. Al principio... Ya está. Punticoma. Y ahora vamos a indicarle que dirección en la que... Ya vamos a establecer. La directiva fixe address. Esto ya lo recordaréis del tutorial anterior. ¿Cuál le vamos a dar? Por ejemplo, vamos a darle la 52. ¿Vale? O vamos a darlesela fuera de rango. Vamos a darle, por ejemplo, la 8. ¿Vale? Vamos a dar la dirección IP, la 8. Bien. Ahora lo siguiente es como... Como el rango, ¿vale? Esto es por si queremos que tenga otro... Otro servidor DNS, otro dominio, etcétera, etcétera. ¿Vale? Vamos a empezar a indicarle la... La opción de option router, ¿vale? Vamos a indicarle exactamente la misma que tenemos en el rango principal. Y el nombre de dominio. De comillas. Bien. Bueno, pues... Ya está. Ya guardamos. Y vamos a reiniciar el servidor DHCP. Aquí. Bien. Bueno, pues... La reserva ya está preparada. Vamos a ver si no la coge bien. Vamos a ver el cliente. Vamos a renovar. Vamos a ver si no la coge bien. La 8. Y vamos a verlo. Bueno, pues ahí tenéis. La reserva funciona perfectamente. Pero, ¿qué pasa? Vamos a ver... ¿Qué pasa con... Con el servidor DNS. En teoría, no debería funcionar porque no tengo activada la opción DNS estático, ¿vale? Actualización de dinámica estática, ¿vale? No lo tengo activado. Vamos a ver si funciona. Si funciona, será del dominio anterior. Como veis, no funciona, ¿vale? Porque no tenemos la función de... De la actualización de dinámica estática activada. Bueno, pues vamos a ello. Bien, pues nos vamos al servidor. Y voy a poner aquí un comentario para que se sepa que es estática. ¿Vale? Aparecione a mi actualización estática. Bien. Y vamos a agregar la siguiente directiva que es update. Static. List. ¿Vale? Encendida, ¿vale? Esta es la directiva que tenemos que indicarle a... Para que funcionen los registros... Para que actualice dinámicamente las reservas, ¿vale? Las reservas estáticas. Bien. Y una vez que hemos agregado esta directiva, ¿vale? Aquí en el servidor de CP no hay que tocar más nada, ¿vale? Y ahora nos vamos a ir a... Nos vamos a ir al cliente. Y en el cliente, como veis, nos vamos al fichero de hclient.conf. Y hay que añadir estas dos directivas, ¿vale? Que son para indicarle al servidor DNS, ¿vale? En el caso de que este va a ser una reserva, indicarle cuál va a ser su home name y cuál va a ser su dominio. Y así, pues, le indicamos... A la hora de que nos creen nuestro puntero y nuestro registro a correspondiente, pues, le indicamos cuál va a ser, ¿vale? Solo información. Y ya está. Bueno, pues ahora vamos a reiniciar el servidor de HCP. ¿Vale? Lo reiniciamos. Y una vez reiniciado, vamos a ver si funciona. Vamos a... Vamos a actualizar... Vamos a desechar la dirección y vamos a renovarla. A ver si nos coge bien la configuración. Bien. Como ya sabéis, tenemos la dirección IP08. Y vamos a ver si nos resuelve, si nos ha actualizado el registro, ya que la tenemos una reserva dinámicamente. Bien. Vamos a ver en ese lugar, ¿vale? RAF11. Y como veis, nos ha funcionado perfectamente. Y esto es todo con respecto a la actualización estática, ¿no? Ya... Ya hemos acabado. Bien. Ahora nos vamos al último punto, ¿vale? Que se trataba de que este equipo cliente tenga salida a internet. Bueno, pues vamos a verlo. Ahora nos vamos al servidor lo primero. Bueno, pues para empezar a activar y configurar el enrutamiento, lo primero que tenemos que hacer es irnos al fichero barra etc barra sysctl.com, ¿vale? Y ahora nos vamos a exactamente a esta directiva. Vamos a ver si la encuentro. Aquí, ¿vale? Y la descomentamos, ¿vale? Y guardamos. Bien. Aquí no hay que tomar nada. Por ahora no hay que tocar más nada aquí en este fichero. Bien. Por ahora... La pantalla. Y ahora vamos a ejecutar el siguiente comando, ¿vale? Y ptable. W. Y on T, perdón. Y on T. ¿Qué tipo de... ¿Qué tipo va a ser? Va a ser NAT, ¿vale? A. Vale. Enrutamiento, encaminamiento. A interfaz. Que en este caso es la ETH1. Indicamos la interfaz. Perdón, es la ETH3. En mi caso es la ETH3, ¿vale? Al actualizarle, al cambiar tanto las tarjetas de red, pues se me ha llegado. Cada vez que le hago un cambio de dirección más o algo a la tarjeta de red o a la configuración de red de la máquina virtual del servidor, pues... La coge como una nueva y le da un número más, ¿vale? En mi caso ha llegado hasta la ETH3, ¿vale? Este es mi caso. Lo voy a poner a vosotros lo mismo. Miradlo en... Poner el comando isconfie. Y miréis cuál es la tarjeta de red NAT. ¿Vale? Bien, a ver aquí un J. Más que R. Bien. Pues este es el comando. No nos da ningún problema. Perfecto. Y ahora vamos a ejecutar el comando sysctl, minúscula, sysctl, guión w, net, punto, ipv4, ¿vale? Que se nos autorrellene, ip, guión bajo, por guard. Perfecto. Igual a 1. Bien. Y ya tenemos nuestro... En teoría ya tenemos nuestra salida de internet preparada para que el cliente salga a internet. ¿Vale? Desde aquí. Y vamos a probarlo. Vamos, por ejemplo, hacer ping a Google. Y como veis, pues... Ya tenemos nuestro equipo cliente preparado para salir a internet desde el servidor. Como podéis ver, eso gracias a la puerta de enlace, ¿vale? Para esto sirve la opción Option Routers de la configuración del servidor de HCP, ¿vale? Y esta es la puerta de enlace a través... Para indicarle por dónde va a salir a internet. Y hemos preparado el servidor ahora mismo para que actúe en enrutamiento con la talleta de red nav Para que el cliente pueda salir a internet desde ahí. Y... Y ya está. Bueno. Para que lo veáis más claro, ¿vale? Aquí tenemos... Funciona internet. Podemos poner el mundo. ¿Vale? Y como tenéis... Y como veis, pues... Aquí tenéis la prueba. De que no funciona perfectamente el enrutamiento. Y nada más. La práctica no pide más nada, ¿vale? Así que... Me despido aquí. Espero que os haya servido. Y gracias por ver mi videotutorial. Hasta pronto.